¡Señan orgullosamente! ¡Pochundrecos índices! ¡Estás allá para Caceronlo! No se golpean No se sienten No se sienten Uno más Ella, 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 ella Ella, 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 ella Báilalo, bueno, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Y como dicen allá mi pueblo ¡Acábalo tu huelache! ¡Eh, eh, 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 eh! Y así se soporta el compa Rossi ¡Ya suéltala! ¡Eh, eh, eh, mi chorizo ahí domingo! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La vas a matar! ¡Eh! ¡Jude, jude, 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 jude! Y recordando A los guadalucanos Con la brillante cosecha ¡Ya lo dijo el padre en Roma Y el castellano en Bolivia La que está enferma de amor No le alivia la camón Y los baños de agua tibia La que está enferma de amor No le ponen a reacta se alivia ¡Oh, no! ¡1, 2, 3! ¡Bueno, malo! ¡Venga, para la maestra de Fiamantla! ¡Para la gente de Fiamantla! ¡Los de Juzgar! ¡Jude, jude! ¡Jude! 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 ¡Suscríbete! ¡Está muy bacana por tus lejos! ¡Buenos! 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 ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Yusí! ¡Everé! 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 Este tema se llama El Zomilote y se baila pegadito al suelo. ¿Cómo dicen? ¿Está bien? ¿Qué le bekitan suelo? ¿Cómo say? ¿Viva el Mahalo? ¿Cuál, ¡Gracosa! ¡Esta es un millón de abajo! ¡Gracosa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!